El IBEX 35 ha protagonizado una sesión plana para finalmente cerrar con una ligera subida del 0,02%, algo que le ha permitido situarse por encima de los 10.400 puntos gracias al empuje de los bancos y a pesar de las importantes caídas de Inditex, Telefónica e Iberdrola. Así se puede decir que esta jornada ha habido un duelo de titanes. Por un lado, los bancos liderado por Banco Sabadell, que ha subido más de un 4% y por las importantes subidas de Banco Santander, que se ha revalorizado un 2,5% y de BBVA. Y por otro lado, están las importantes caídas de Inditex, que se ha dejado más de un 2% y de Telefónica, con una caída de más del 1%. También hay que hablar de Repsol, que ha rozado sus máximos históricos, aunque finalmente ha caído un 0,4%. La empresa ha sido noticia este miércoles porque ha confirmado el interés de CVC por su participación en gas natural. Además, el petróleo Bren ha cotizado por encima de los 69 dólares el barril y ha tocado máximos de diciembre de 2014. En el mercado continuo, Adolfo Domínguez hoy ha presentado sus resultados de marzo a noviembre de 2017 y ha informado de que su deuda se ha reducido hasta los 7,1 millones de euros, lo que le ha permitido subir en el mercado continuo. Además, al cierre del mercado, NH ha informado de que no está interesado en la fusión con Grupo Barceló. Signo mixto en las bolsas del viejo continente y caídas en Wall Street, que se aleja de los máximos históricos. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.